Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Con el periodismo hace 20 años aproximadamente, comencé esta hermosa profesión gracias a una persona que justo tenía que dejar el trabajo, que se iba a vivir a otro lado y a partir de ahí, con esa experiencia que era hacer un reemplazo, fui entendiendo que esta era mi verdadera vocación, que esta era mi profesión y que por ahí iba a ser mi futuro para poder vivir de él. Pude cumplir con la carrera, terminar recibiéndome como periodista deportivo pero bueno, yo considero también que para esto no hace falta el título, creo que no es necesario no siquiera es una condición para poder entrar a laburar en algún lado pero sí tenés que tener una condición de que tenés que estar al pie de la noticia no hay fines de semana, no hay feriados, esto es de lunes a lunes, se trabaja en pos de la noticia y fundamentalmente aquí en el orden local para los maipuenses, brindar la información que la gente del medio quiere ver. Es así que bueno, una satisfacción muy linda también el hecho de que ustedes se acuerden y quiero aprovechar y saludar a varios colegas que hay en Maipú, otros que están recién arrancando, a los cuales les deseo mucho éxito pero siempre esto hay que hacerlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad con mucho profesionalismo, porque la gente, la gente del medio precisamente se merece todo eso así que a todos los colegas de Maipú y a través del sitio, del municipio a todos los colegas del mundo, tengo muchos amigos, afortunadamente que me ha dado a lo largo de los años esta hermosa profesión y bueno, bregamos por seguir trabajando, por seguir informando a la gente este viernes 9 de junio en la Secretaría de Salud y Acción Social hemos organizado un Ateneo que va a estar a cargo del doctor Matías Rubeda se va a basar en brindar información sobre trastornos de sueños en los niños va a ser a las 8 y media de la mañana, nuestra Secretaría y están invitados todo el personal de Acción Social psicopedagogas, enfermeras, psicólogas y demás personal de la salud el municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana recolección de ramas y escombros en Maipú ramas, martes y jueves por la mañana escombros, miércoles y viernes por la mañana limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 escombros, miércoles y viernes por la mañana Maipú en concierto 2017 10 de junio, Guillermo Fernández 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana Secretaría de Cultura, municipio de Maipú Secretaría de Cultura, municipio de Maipú Secretaría de Cultura, municipio de Maipú Espero dondequiera que estés, te invitamos a seguir las noticias Las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, municipio de Maipú Twitter, Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Con los cursos a nivel hospitalario ya venimos hace un par de años trabajando con la comunidad para inscribirse hay que llamar al número del hospital 421 290 en este caso preguntar por Griselda Graciana y anotarse para poder asistir los días lunes en horario de 10 a 12 dentro de una institución bueno ahí en una charla que dura aproximadamente dos horas se procede a la capacitación del personal que asiste es una charla abierta a la comunidad hemos tenido muy buena respuesta realmente todos los lunes contamos con una población de 10 a 15 personas que es el límite máximo que yo de alguna manera pongo para poder ejercer bien las prácticas con el muñeco más sería llevar mucho más tiempo y la verdad que no es mi intención acumular gente sino que en realidad los pocos que existen en este caso 10 o 12 es un número importante aprendan a hacer este ejercicio así que los lunes de 10 a 12 lo dictamos a través del hospital de Maipú a través del área de la dirección en su dirección del hospital hacia la comunidad cualquier persona puede anotarse en el curso ¿no hace falta tener un conocimiento previo? no, no hace falta tener ningún conocimiento previo simplemente asistir y ahí se los va a capacitar y bueno, uno entiende también que esto es un trabajo continuo en realidad cada 3, cada 6 meses o cada año las personas pueden incorporar nuevos conocimientos o sea, aquel que se acercó a una oportunidad puede volver a hacerlo si no le quedaron claros los conceptos o sea que en realidad venimos trabajando muy bien con ese tema pero quiero recordarte que las campañas con el curso de RCP también nacieron a través del CED del Centro de Educación Física y ahí hemos visitado muchas escuelas y también a través de la dirección del hospital salimos a la comunidad pero estamos intentando a través del hospital hacerlo en nuestra sede, en nuestra institución la gente ha tomado conciencia y toma conciencia sobre todo hace tiempo que venimos trabajando sobre los factores de riesgos cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, el índice de masa corporal o sea la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y tenemos muy buena repercusión la gente se acerca porque ha preferido de alguna manera ir dejando de lado los factores de riesgos modificables aquello que nosotros podemos interactuar para poder modificar y aprender las maniobras de RCP en el caso de una muerte súbita o en el caso de una asfixia, un ahogamiento, etcétera, etcétera sino la respuesta de la comunidad yo no me puedo quejar llevamos alrededor de 2.000 personas formadas en los últimos años así que bueno, es algo para mí muy importante y para nosotros, nuestros trabajadores del hospital el doctor Arevalo, Griselda Martínez, Susana Nieto y a través del CEF la señora Mercedes de Turriague nosotros hemos recibido gente de la isla recibimos gente de bomberos voluntarios de la localidad de las armas estamos recibiendo continuamente instituciones dentro del hospital que hacen el curso y la capacitación vamos a tratar de llegar a los geriátricos también, no sé si porque de pronto al ser uno solo el que está detrás de la enseñanza yo quiero que haya gente que se multipliquen para poder enseñar los cursos también y poder llegar con más rapidez a cada lugar pero la idea es tratar de que en todo Maipú sepa salvarse una vida que la gente sepa qué hacer ante una situación de emergencia no tenemos una charla ahora programada a las 10 conjuntamente con el CEF en la escuela Mauro Golé para los alumnos queda el cuarto año solamente formar y capacitar en el RCP el resto tercero y quinto año ya fueron capacitados así que bueno, nos espera unas dos horitas a partir de las 10 capacitar el resto del alumnado bueno, recibimos al atleta Ailena Armada que acaba de ganar sus dos medallas de oro correspondiente al lanzamiento de disco y al lanzamiento de bala está llegando de Guyana así que bueno, muy contentos con nuestra atleta de la Escuela Municipal de Deportes que una vez más nos representa de la mejor manera a nivel internacional ¡Suscríbete al canal! 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 Antes que nada quería felicitarte y felicitarlo a los padres. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el viaje? ¿Y cómo fue esta experiencia? Hola, buenas tardes. El viaje, cansador, muchas horas. Y la experiencia, inolvidable, como todas. Bien, ¿y los padres qué opinan al respecto? Muy contentos, agradecidos a la municipalidad y a toda la gente de Maipú por el apoyo que nos brinda. Si no, nosotros de otra forma no podemos ver que ella viaje. Bien, y la mamá me imagino que está muy emocionada al respecto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estoy muy contenta por los logros que ella... Veo el sacrificio que hace a diario todos los días para llegar a donde llega, ¿no? Bien, más que nada queríamos saber qué se sintió la experiencia de estar rodeado de pares tuyos de todas partes del globo en cuanto a lo sudamericanos, el deporte, el mismo idioma, más que nada en lo deportivo, ¿no? Porque comúnmente el mismo idioma no necesariamente tiene que ser el que uno habla, sino el que uno ejerce. Sí, la verdad que un poquito se complicó con el inglés, pero bueno, subimos a sobrellevar la situación, así que... Bueno, bien. Y en lo deportivo, ¿cómo era el nivel? ¿Qué tipo de nivel viste? Si bien vos saliste oro en ambas, ¿qué tipo de nivel? Si está creciendo, fue muy alto, ¿qué es lo que viste vos? Depende que mires cuál prueba, hay pruebas de lanzamiento de varones, fueron con muy buen nivel, después otras no tanto, ya por la cantidad de gente que fue, no fue mucha gente, ya que se tornaba medio complicado ir porque eres bastante lejos y es la primera vez que se hacía allá. Argentina era uno de los países más numerosos que había, llevaron 16 atletas y después todas las delegaciones eran de 6, 8 atletas. Así que la verdad que Argentina estuvo muy bien en lo que es la delegación y en el puntaje general después. Muy bien, muchísimas gracias y gracias a todos, a los tres, por haber aportado este gran granito de arena al municipio. No, gracias a ustedes. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.